ok, estaba por terminar las restricciones sobre este perfil que luego cuando lo rote, bueno, va a quedar lo que quiero entonces, venimos acá voy a crear en línea de construcción un segmento de construcción entre esto y esto voy a hacer que esto esté sobre esto y sobre esto y a esto le voy a colocar la restricción el tamaño, de que eso sea vamos a ver, DD eso era botones, esa era la separación vamos a tirar aquí entonces, separación entonces, oquedad, botón, separación entonces le damos acá, 0.70 y ok, y ahí lo tenemos bien, este no está completamente restringido vamos a hacer ahora que esto y esto sea normal le damos aquí, le damos acá y le decimos que sea perpendicular y está completamente restringido el croquis vamos a hacer un mitazo por acá y dice croquis completamente restringido bien, ya hemos terminado esta parte que a lo mejor no es la parte más simple de lo que estamos haciendo y eso que es la última ya estamos cerrando con algo un poquito elaborado entonces cierro aquí y vamos a mostrar los botones chicos y ahora vamos a hacer una oquedad y la oquedad la vamos a hacer con una ranura bien, entonces vámonos a Part Design bien, vamos a seleccionar esto vamos a ver que este objetivo está, seleccionamos esto y le decimos que haga la ranura y ahí tenemos la ranura le decimos ok y tenemos una ranura bien y así es como va a quedar impresa pero no quiero una quiero dos ranuras vamos a colocar aquí le podemos dar un nombre a esto vamos a aquí group vamos a colocar aquí oquedad vamos a colocar aquí oquedad central claro, central porque está en el botón central entonces lo dejamos así y ahora para terminar este diseño y luego redondear vamos a hacer un patrón lineal y entonces vamos a mostrar lo que eran las oquedades que es lo que quiero ahí está no esta de acá entonces yo quiero hacer un patrón lineal según este eje y según este tamaño también entonces vamos a hacer vamos a seleccionamos esto y le decimos que haga un patrón lineal bien es más como eso está adentro vamos a hacer esto vamos a verlo en modo el modo de visualización de esto que sea vamos a ver acá que sea como un que esto está por acá pero yo cambié esto de tamaño el modo de vista un momento yo voy a hacer algo aquí para poder ver las imágenes aquí se está saliendo esto y lo que quiero es colocar esto como alambre por ahora lo voy a crear así como alambre esto vamos a seguir acá ok entonces esto es para poder seleccionar esta parte de acá este bien si lo que pasa es que estoy haciendo esto con un tamaño más pequeño que mi monitor sobre todo para que quede en la resolución que me acepta uno de los programas donde lo subo entonces vamos a hacer el patrón lineal como hacemos aquí bueno esto ya está seleccionado el objeto selecciono esta parte de aquí y le digo que haga el patrón lineal este es el patrón lineal y aquí me va a preguntar me va a decir que escoja aquí dice línea horizontal pero yo no quiero la línea horizontal yo quiero que sea una seleccionar yo mi propia mi propia línea y le voy a decir que sea esta y le voy a decir que la separación entre las dos oquedades que sea db vamos a ver si era como era que se llamaba esto oquedad separación creo que era oquedades botón separación y era este y le es no esto no era db vamos a decir separación botón oquedad botón botones chicos botones chicos separación era este ok le vamos a darle aquí ok y ya debería estar ahí está entonces vamos a terminar esto en la siguiente en el siguiente video creo y bueno mientras tanto mi invitación es a que se suscriban al canal de youtube de odyssey que compartan que le den la campanita y si les gustó denle like y y